Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa para las que no me conocen. Para las que están por primera vez aquí, bienvenidas. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para mis hermosas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y mis amores, como ustedes ya se dieron cuenta por el título del video y porque se los estoy mostrando aquí, esta botita es lo que les voy a enseñar a hacer esta vez. Ustedes me están pidiendo botitas. Chicas, este ustedes lo pueden hacer tanto de niña como de niño. El de niña yo suelo ponerle botón. Al de niño no. Al de niño lo hago como que cerrado. Bueno mis amores, pues sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Mis corazones, voy a ocupar este Escar Topu Baby Natural. Este, chicas, su combinación es la siguiente. Es 49% algodón y 51% acrílico. Es un hilo, chicas, demasiado suavecito. Este es el hilo que yo voy a estar ocupando para las botas. Y les recomiendo que compren muchos colores porque vamos a seguir utilizando este hilo en varios modelos de botas que les tengo preparados. Este es el color, chicas, que yo estoy utilizando. Este es SK 1848. Y este es el 255. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Y mis amores, este hilo te recomiendo un gancho de 2.5 a 3 milímetros. Y nosotros vamos a ocupar en esta ocasión uno de 3 milímetros. Vamos a ocupar lo que son, mis amores, botones. Yo le puse en este caso los botones como de perlita. Así. Pero ustedes le pueden poner los botones que ustedes tengan. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, vámonos al paso a paso. Mis corazones, vamos a hacer una tira de 13 cadenas. ¿Ok? Vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera cadena, en donde nosotros vamos a hacer un medio punto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, y 5. ¿Ok? Vamos a hacer dos medios puntos altos. 1, y 2. 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Y en el último punto que nos queda vamos a hacer 7 puntos altos en ese mismo punto. Entonces tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado. 3 puntos altos, 2 medios puntos altos, y 5 medios puntos. Listo, mis amores. Entonces tenemos 3 puntos altos, 2 medios puntos altos, y 5 medios puntos. En el último punto de acá, aquí en esta cadenita, vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 2, 3, 4, y 5. Listo. Y vamos a cerrar en este primer medio punto, en este lado aquí, así como lo estoy haciendo, con un punto deslizado. Vamos a hacer 3 cadenas, 2, 3 cadenas. Estas 3 cadenas ya las estamos contando como nuestro primer punto, ¿ok? Y vamos a continuar haciendo punto alto hasta llegar a los 7 puntos que hicimos juntos. O sea, hasta llegar a este punto de aquí. Listo, mis corazones. Miren, entonces tenemos 3 cadenas. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, contando las 3 cadenas. Llegamos justamente a los 7 puntos altos que hicimos de la vuelta anterior, y vamos a hacer en cada punto un aumento. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo punto. Aquí tenemos el primer aumento. Segundo. Entonces, vamos a hacer 5 aumentos más para tener un total de 7 aumentos. Una vez que ustedes terminen de hacer sus 7 aumentos, van a hacer lo mismo que hicimos de este lado, 10 puntos altos. Listo, mis corazones. Tenemos entonces los 7 aumentos y los 10 puntos altos. Llegamos a los 5 medios puntos que hicimos de la vuelta anterior, en donde vamos a hacer un aumento en cada punto, teniendo en este lado 10 puntos altos solamente. Entonces, terminamos con los aumentos. Déjenme terminar los aumentos. Voy a hacer un poco rápido. Y en el punto deslizado de la vuelta anterior, chicas, ahí vamos a hacer un punto alto. Este. Aquí vamos a hacer un punto alto. Y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicas? Vamos a hacer una cadena. Esa cadena, pues para mí, ya es mi primer punto. Y voy a continuar haciendo medio punto en cada punto. Y solamente vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 3 aumentos solamente en la puntera. Vamos a hacer uno aquí, uno en medio y otro acá. Entonces, las veo cuando estemos aquí. Vamos a hacer medio punto. Listo, mis corazones. Miren, aquí tengo los medios puntos. Llegué al primer aumento de la vuelta anterior, en donde yo voy a hacer un aumento de medio punto. Voy a continuar haciendo medios puntos hasta llegar a la parte de en medio donde yo haré otro medio punto. Otro aumento, perdón. Entonces, voy a continuar. Como les digo, van a hacer otro aumento aquí, en la parte de en medio, el otro aumento acá. No importa ustedes dónde lo hagan, siempre y cuando tengan los 3 aumentos. van a terminar la vuelta en medio punto. Igual, sin aumento. Solamente los 3 aumentos de aquí. Mis corazones, también aquí vamos a hacer el medio punto en el punto deslizado de la vuelta anterior. Y listo. Y cerramos pinchando de esta manera sobre la cadena que yo hice. Que les dije que ya me contaba como mi primer punto. Voy a cortar la hebra. La vamos a cortar para meter el siguiente color. Mis corazones, miren, esto es lo que nos mide nuestra suela. Ay, perdón. Nos mide 10 centímetros. Mis corazones, si ustedes la quieren más grande, en vez del medio punto, hagan medio punto alto y hacen exactamente lo mismo. Y también, si ustedes la quieren hacer más grande, utilicen un hilo más grueso con un gancho más grande. Por ejemplo, pueden utilizar un gancho de 3.5, 3.75 o hasta un 4 milímetros para que no modifiquen el patrón. Bueno, vamos a empezar a trabajar lo que es el alzado de la bota, chicas. Y vamos a poner nuestro gancho así en la pura parte del medio. Nos vamos hacia arriba y vamos a tomar solamente la hebra trasera para dejar libre la hebra delantera. y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena y en ese punto, chicas, vamos a hacer un medio punto. ¿Ok? De esta manera. Entonces, vamos a trabajar medio punto tomando la hebra trasera de esta manera y vamos a hacer, chicas, una vez que nosotros terminemos esta vuelta, vamos a hacer dos vueltas más para tener un total de tres vueltas de medio punto. Ya en la segunda vuelta, ya saben, tomamos el punto normal, tomamos las dos hebras. Bueno, entonces terminamos estas tres vueltas de medio punto. Mis corazones, este, miren, vamos a estar cerrando así, miren, cada vuelta. No vamos a cerrar pinchando sobre la cadenita que hicimos. No, mis amores. Vamos a pinchar de esta manera tomando todo el punto. ¿Ok? Van a volver a hacer en las siguientes vueltas un medio punto, que diga una cadena y el medio punto. Y así van a trabajar ustedes las demás vueltas y vamos a seguir trabajando nosotros así, tal cual, hasta terminar la bota. Mis corazones, miren, algo así nos tiene que quedar. Miren, la suela, igual como les digo, está plana, como les vengo diciendo, ustedes tienen que ir amoldando todos sus puntos en cada vuelta. Bueno, mis amores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, corazón. Miren, vamos a hacer, como les vengo diciendo, vamos a trabajar una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer el medio punto. Entonces, tenemos uno, dos, tres, vamos a hacer, vamos a hacer un total de catorce medios puntos ya con estos que nosotros tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer catorce medios puntos. ¿Listo, mis amores? Entonces, tenemos nuestros catorce medios puntos. Vamos a hacer un medio punto alto. Listo. Fíjense que este hilo está tan bonito, pero cuando trato de grabar con él, como que le da pánico escénico porque se me traba y así. Vamos a continuar haciendo este, diez disminuciones de punto alto de esta manera. Así. Entonces, tenemos dos disminuciones. Tres. Entonces, vamos a hacer siete más para tener un total de diez disminuciones que son las que nosotros necesitamos para nuestra bota. Listo, chiquillas. Aquí tenemos entonces nuestras diez disminuciones de punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado. Un medio punto alto y vamos a terminar la vuelta, chicas, aquí con trece medios puntos. Entonces, terminamos nuestra vuelta con trece medios puntos. Listo, chicas. Entonces, tenemos ya la cadena. Voy a hacer en ese mismo punto un medio punto y en esta vuelta, chicas, vamos a hacer un medio punto en cada punto. Sin disminuciones como se presentan los puntos. Entonces, terminamos la vuelta en medio punto. Chicas, otro truquito que les voy a dar para cuando ustedes vayan a moldar un zapato metan estos dos dedos que tengo yo aquí así de esta manera y con estos dos dedos van ustedes a apachurrar los puntos para que se acomoden y de esta manera les van a quedar bien acomodaditos. Miren, ¿se fijan? Es así como les tiene que quedar la parte o la base de la bota. Bueno, ahora, mis amores, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Ahí yo ya tengo la cadena. Este, y vamos a hacer catorce medios puntos de esta manera. mis chiquillas, vamos haciendo nuestros catorce medios puntos. Tengo entonces mis catorce medios puntos y en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. Y vamos a hacer en esta ocasión aquí vamos a hacer cinco disminuciones de punto alto. Tenemos una, dos, tres, así hasta que ustedes tengan cinco. Listo. Tengo las cinco disminuciones y en el siguiente punto, chicas, vamos a hacer el medio punto alto. Uy, uy, uy. Y vamos a terminar la vuelta igual con trece medios puntos. De esta manera. Entonces, chicas, terminamos con trece medios puntos. Algo así llevamos, chicas. Bueno, vamos a hacer la siguiente vuelta. Yo ya tengo la cadena. Ah, no, perdón. Vamos a hacer la cadena y vamos a hacer un medio punto. Vamos a hacer igual catorce medios puntos de esta manera. Entonces, continuamos con nuestros catorce medios puntos. Listo, corazones. Tenemos nuestros catorce medios puntos y vamos a hacer el medio punto alto. Y vamos a hacer solamente aquí, chicas, tres disminuciones de punto alto. Tenemos una, dos, y tres. Y vamos a hacer el medio punto alto. Y vamos a terminar la vuelta en medio punto. Entonces, terminamos la vuelta en medio punto. Vamos a hacer la vuelta número ocho, mis amores, y vamos a hacer solamente un medio punto en cada punto. ¿Ok? Entonces, este, ya que terminen ustedes la vuelta van a cortar el hilo y les voy a decir dónde vamos a empezar a trabajar. Mis amores, algo así nos tiene que quedar nuestro cuerpo de la bota. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ustedes se pueden dar cuenta, yo tengo la bota derecha ya hecha, ¿verdad? Bueno, ustedes van a contar a partir de aquí donde está el medio punto, el medio punto alto, aquí, aquí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, van a poner el marcador. Ustedes van a empezar a trabajar a partir de aquí donde está el marcador van a empezar a hacer los medios puntos porque vamos a empezar a trabajar lo que son los puntos bucle. Para el pie izquierdo, que es lo que yo estoy haciendo, aquí está también el medio punto, aquí está el medio punto, entonces contamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pongo mi marcador ahí. Voy a quitar el marcador para poder meter de nuevo la hebra nueva. Aquí. Y voy a seguir trabajando igual, voy a hacer una cadena y en ese mismo punto voy a hacer un medio punto. Como les digo, ustedes van a, a la derecha ustedes van a meter aquí, van a meter su hebra y van a trabajar hacia este lado. Lo único que cambia es la posición de los botones. Como les dije al principio, si ustedes van a hacer la botita de niño, háganla cerrada. Bueno, entonces vamos a hacer medios puntos hasta llegar a este punto. A este punto. Ok. Vamos a dar toda la vuelta. Listo, chicas, miren, aquí está la abertura, no vamos a cerrar ni nada, así lo vamos a dejar abierto. Lo mismo, ustedes van a hacerlo de este lado, como ya se los expliqué. Bueno, vamos a hacer lo siguiente y las vueltas siguientes se van a trabajar igual. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y en ese mismo punto vamos a hacer un medio punto. Aquí vamos a empezar a hacer el punto bucle o rulo como muchos le conocen. Vamos a meter el gancho y así como yo tengo en esta posición el hilo vamos a poner arriba. Aquí está, miren, me voy a acercar un poquito, así, la vamos a poner así. Giramos como que la cabecita y jalamos el hilo que está yendo hacia la madeja. Lo giramos así, sacamos y acá tenemos el hilo que va a la madeja, jalamos y aquí hacemos el medio punto. Ahí está, ya soltamos y aquí está nuestro rulo. Ustedes van a decidir de qué grosor, sí, o sea, de qué tamaño lo van a querer procurando siempre que tengan el mismo tamaño todos. Van a meter en el siguiente punto, van a hacer exactamente lo mismo y van a girar, van a poner el gancho arriba del hilo, así, van a agarrar el que tenemos el que va a ser la madeja, como que giramos así, lo sacamos por ese mismo punto, volvemos a tomar el hilo de la madeja y hacemos el medio punto. Una vez más, en esta posición metemos, primero metemos en el punto, pasamos, como que giramos, traemos el hilo hacia nosotros, tomamos el hilo que va hacia la madeja y hacemos el medio punto. Repitan las veces que ustedes sean necesarias, chicas, hasta que se lo puedan aprender el punto. les digo que este hilo me desespera porque le da pánico escénico, no le gusta salir en escena. Vuelvo a hacer la última para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Meten en el punto, ponen hacia arriba del hilo, jalan, como que giran tantito y vuelven a pasar el hilo que va hacia la madeja. De esta manera. Fijan, sueltan otra vez, meten primero, ya saben, meten, pasan por arriba del hilo, lo jalan hacia ustedes y por último lo pasan por este lado para cerrar el medio punto. Ahí está. Así nos tiene que ir quedando nuestros rulos. Como les digo, procuren que les queden de un solo tamaño para que no tengan uno más grande y el otro más pequeño. Entonces, es así como vamos a trabajar esta vuelta hasta llegar a un punto antes porque aquí también vamos a terminar la vuelta en medio punto. Mis chicas, como les dije, hice el último punto y en el último punto como les dije, vamos a hacer un medio punto solito, sin el punto en bucle. Una cadena, vamos a girar y aquí, mis amores, nos va a tocar hacer la vuelta en medio punto alto. Perdón, en medio punto. Ay, Dios mío, ¿en qué estoy pensando? En esta vuelta, chicas, estas dos vueltas son repetitivas. ¿Ok? En la vuelta que nosotros vamos a hacer en medio punto siempre nos tiene que quedar por el lado derecho. Por el lado revés es donde nosotros vamos a hacer el punto bucle porque no se puede hacer por el lado derecho porque nos va a quedar por dentro. nosotros necesitamos que nos quede por fuera, obviamente. Entonces, chicas, estas vueltas son las que nosotros vamos a estar repitiendo. Una vez que ustedes terminen de hacer esta vuelta, vuelven a hacer esta misma que acabamos de hacer en el punto, este bucle. como ya saben y como les dije al inicio y al terminar vamos a hacer un medio punto porque es donde nosotros vamos a hacer los ojales y donde vamos a poner nuestro botón. Vamos a hacer un total, chicas, de 10 vueltas. Tenemos que tener 5 vueltas en punto bucle y 5 vueltas en medio punto. Mis chicas, ¡ay! ahí se me cayó. Algo así nos tiene que quedar. Miren, aquí están los rulos. Miren, así. Ahí está. Y a ustedes los van a acomodar así bien bonitos para que les quede bien cuquis. Si ustedes la quieren más alta, chicas, le pueden hacer más vueltas. Bueno, aquí está mi último punto que hice. Y, chicas, aquí nosotros vamos a hacer una cadena. Nada más que les iba a explicar y vamos a hacer medio punto. De esta manera. En cada hilera vamos a hacer medio punto. Quiere decir que vamos a tener 10 medios puntos de este lado. ¿Ok? Bueno, una vez que ustedes terminen de hacer el último punto van a cortar su hebra y van a venirse de este lado. De este lado ustedes van a hacer 10 puntos altos que nos van a servir como los ojales. ¿Ok? Y para el pie derecho, chicas, ustedes van a terminar van a terminar de este lado. ¿Ok? Van a su última vuelta de medio punto va a terminar aquí. Aquí ustedes es donde ustedes van a hacer tres cadenas y van a hacer los 10 los 10 puntos altos, cortan su hebra y la van a perder y después van a hacer y ya después van a hacer la... acá lo van a poner para hacer los medios puntos. Entonces, como les digo, ustedes aquí para la... 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 el pie izquierdo van a... van a empezar con los medios puntos, cortan hebra y van a ponerla en cualquiera de los puntos y van a hacer el punto alto. Vamos a terminar esta vuelta y voy a cortar la hebra. Listo. Terminé la vuelta ya corté la hebra más tarde la voy a perder. Ahorita la pierdo. Van a poner aquí ustedes en el... en esta parte aquí en la primera hilera de los medios puntos van a meter su hebra. Van a hacer tres cadenas chicas y van a hacer medio punto en cada... perdón, punto alto. Van a hacer punto alto teniendo un total de 10 puntos altos. Esta parte es la que nosotros vamos a ocupar como los ojales. En esta parte de aquí chicas ustedes es donde van a plantar su botón. Ustedes van a decidir cuántos botones le van a poner. En mi caso yo puse tres aquí en medio y al final. Así. Entonces esto va a ser el ojal. Así nos va a funcionar. Y así nos tiene que quedar la izquierda. Ya les expliqué cómo va la derecha también. Voy a hacer lo que es la parte de la suela y vamos a hacer en la parte de la suela ustedes pueden hacer el punto que a ustedes más les guste. Yo voy a hacer punto deslizado. Es todo lo que yo voy a hacer. Le pueden poner la decoración que ustedes gusten los botones que a ustedes más les guste. Como les vengo diciendo desde el inicio del video ustedes lo pueden hacer tanto de niño como de niña este modelo. ¿Ok? Bueno, entonces les muestro cómo nos queda. Mis amores pues miren algo así nos tiene que quedar. Miren qué bonitas. Bueno mis amores pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video tutorial les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que las quiero mucho, que Dios me las bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos. Les deseo un excelente fin de semana y hasta pronto. Gracias, gracias, gracias.